Señoras y señores, arranca el partido y que viva el fútbol. Vámonos con este duelo. Inicia el conjunto de Chiapas. Adrián Luna, el uruguayo, trazo largo por sector de la derecha. Qué buen cambio de juego. Estas son las jugadas que hemos visto poco en la temporada, que pueden ser sorpresivas. Servicio ya dos tiempos. Con una gran cantidad de cambios en relación al partido, a los últimos partidos. Qué bien Quiñones se andaba metiendo para... Abraham Carreño no le resulta porque Yucatán sale. Cuidado, este rebote favorece a Yucatán. Se detiene, le da la vuelta. Una más. Viene el servicio. ¿Quién le pega? Ya andaba volando. Adrián Luna, pero... Entrando al área, pegarle de derecha. Y quiso hacer un recorte y ya lo perdió todo. Viene el servicio de esquina. ¡Gol! ¡Gol de Venado! Rodrigo González a primer palo. Mete la testa y la manda a guardar para que al minuto 14 los Venados lo estén ganando. ¡Un gol por cero! El defensa se santigua. Manda el saludo a la tribuna. Y su compañero en la defensa central, Pedrito Terán, por supuesto, que lo celebra con todo. Y este también que se saca un coraje. Marcelo Micheleaño. La mejor noticia para los Venados es que se reencuentran con el gol. La semana anterior no lo pudieron hacer como visitantes ante los Coras. Y ahora, ¿qué forma de habilitarse para el jugador Rodrigo González? Y así, a segundo palo de cabeza. ¿A poco le gusta el color rosa usted? En el unijuego para el fútbol, no. Perfecto. La pelota la deriva. ¡Viene el disparo! ¡Es, me parece, a la distancia Colula! Muy veloz. Bueno, rapidísimo. Más ágiles. Fuerzo de los jugadores. Y... Esta puede ser. ¡Qué buen cambio de Adrián Luna! El que va a entrar al área es el número 31. Luis Sánchez prefiere meter el servicio hacia la pelota pequeñita. Quiñones, esto ya no cuenta. ¡Ay, fuera de lugar! Luis Sánchez con Nápoles. Parecía falta, pero Yucatán la tiene. Se va a meter al área. Puede meter el servicio. Este es zurdísimo. La entrega. ¡El disparo! ¡No pasa nada! De Carlos Treviño, un tanto temeraria Mauricio, porque estaba al límite del reglamento. La pelota es para Nápoles. La intentaba salir. Pinto prefiere retroceder. Servicio de Nápoles. ¿Quién llega? El cove. Sosto es del colombiano. Después ya hay marcación de parte. De la vez se intenta llevar a dos hombres. Se detiene. Cambio de pelota para la llegada de Diego González. En el vértice del campo. Servicio. ¡Qué buen trazo! Pero mejor Pedro Terán. Aunque la pelota sigue para el brasileño Costa. El trazo es para Balabés. ¡Gol! Ahora estamos del otro lado. Nápoles entra al área. Metro el servicio. ¡El disparo! ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol de Venados! ¡Luis Sánchez la manda a guardar con la derecha! ¡Y los venados están ganando el partido! ¡Dos goles por uno al 56! Por fin Nápoles pudo meter un buen servicio. Lo que son las cosas. Lo tenía para meterlo con la derecha. Pero este es zurdísimo y mete la pelota con tres dedos. Y la manda a guardar Luis Sánchez. Aquí la tenemos. ¡Cómo le pega Nápoles! Se adelanta excelsamente el número 31. Terminó el pasado. Uno por uno. ¡Qué buen trazo de pelota para Luis Sánchez! Este va a entrar al área. Prefiere el toque hacia atrás. Luna se combina con Quiñones. Le devuelven. Ahora abren la pelota para la izquierda donde Nápoles... Por la derecha se quiere subir al Fórmula 1. Muy bueno. Quiñones mete el servicio. ¡Es el tercero! ¡Es el tercero! Ya tiene Quiñones. Este hombre tiene el apolazo. ¡Voltería en la mente! ¡Oy, oy, oy! ¡La mete! ¡Nos vamos! Me parece que le cometen falta aunque dice el árbitro que siga. ¡Qué buen movimiento por parte de Luna! Metí el trazo, pero a un mejor pinto. El equipo debe de estar concentrado para conseguir el objetivo. Solamente es un gol. Claro. Mira, Tamay fue amonestado al 83. A llovía ahora al 84. Y segundo Sánchez a Mauri Escoto. Pero cuidado, cuidado porque Tapachula todavía tiene ganas. Hay falta, pero estas son de las que uno no entiende. Se acabó el partido, señoras y señores. Los Venados regresan a la senda del triunfo tras cinco partidos sin lograrlo. Mientras vemos a Quechalí Alvarado, la mujer que pitó este partido. Venados gana dos goles por uno. ¡Gracias! ¡Gracias!